Hola, mi nombre es Raúl Diego y os doy la bienvenida al vídeo de ideas clave de la unidad 4 del curso de diseño instruccional de proyectos de educación digital. En él hablaremos de la importancia de la evaluación como elemento para la mejora de los procesos y los productos, de los tipos de evaluación y de las herramientas para la evaluación. Si evaluar es comprobar si un proceso se está acercando a la realidad de un modelo establecido a través de unos objetivos marcados, en la fase de diseño instruccional en la que nos centramos en la evaluación, tendremos que procurar que el alumnado nos dé feedback sobre el proyecto digital que estamos creando. Claridad en la estructura, calidad en los contenidos, practicidad de las tareas propuestas, para que el proyecto se acerque a su realidad y necesidades y podamos reconducir el proceso para que sea más eficaz. A la vez, utilizaremos recursos para acompañar los procesos de trabajo y productos finales de nuestro alumnado. Siempre que queramos perfeccionar el proyecto digital que estamos diseñando, debemos solicitar aportaciones al módulo o tema piloto y pedir aportaciones o valoraciones cualitativas que nos dejen comentarios para la mejora del proyecto. Solicitar una valoración cuantitativa nos orienta en la calidad, pero sin unos indicadores de logro, no deja de ser una valoración subjetiva. A la hora de realizar la evaluación del proceso de aprendizaje de nuestro alumnado, podemos ver que hay distintos tipos de evaluación. Evaluación por su finalidad, por su extensión, por el agente evaluador o por el enfoque metodológico. Por su finalidad, la evaluación puede ser diagnóstica, con la que buscamos conocer qué sabe el alumno antes de empezar el proceso de aprendizaje. Esta evaluación, que realiza el inicio del proceso, nos aporta fortalezas, capacidades, debilidades y limitaciones para poder adaptar y personalizar el proceso. Con la evaluación formativa, conocemos qué está aprendiendo y con ella podemos conocer la calidad de los procesos y hacer un seguimiento para corregir errores y detectar dificultades. La evaluación sumativa es la suma de los resultados de todas las pruebas y tareas realizadas con la que verifica o acredita de forma numérica qué aprendió al finalizar el proceso. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación poseen herramientas para que facilitan enormemente el acompañamiento en el proceso por lo que podemos dar mayor retroalimentación o feedback al alumnado y potenciar la evaluación formativa, que es la más importante de las evaluaciones. Por su extensión, la evaluación puede ser parcial o global. Por su agente evaluador, puede ser interna, con autoevaluación del propio alumno, con coevaluación realizada por su compañero o por heteroevaluación realizada por nosotros, los profesores, o también puede ser externas. Y por el enfoque metodológico, pueden ser cualitativas o cuantitativas. Existen muchas herramientas o instrumentos para la evaluación que aportan mucha información a la evaluación formativa. Como formadores, debemos comportarnos como jardineros que acompañan, miman y cuidan a nuestro alumnado en el proceso para que puedan alcanzar los objetivos que nos proponemos, y no como jueces que sentencian de una evaluación final. Un ejemplo de estos instrumentos de evaluación son las rúbricas de evaluación, que aportan al alumnado la información de lo que se pretende de ellos. Las rúbricas son documentos que describen distintos niveles de calidad de una tarea, producto o proceso. Los indicadores de logro están desarrollados en descriptores que explican qué se espera del alumnado. Son de gran utilidad para orientar las pautas y los elementos de toda tarea que asignemos en nuestros proyectos digitales. Las dianas de aprendizaje son otro recurso de evaluación que permiten hacer consciente de forma autónoma al alumno del nivel de consecución de un objetivo. Son muy recomendables para la autoevaluación o la co-evaluación y son de gran ayuda para hacerse una idea del trabajo que están realizando. Los porfolios digitales, también llamados e-porfolios, son documentos de recogida de trabajos de los estudiantes en soporte digital. Son esenciales en un proyecto digital de aprendizaje y ayudan a evaluar la evolución del estudiante. Permiten integrar las tareas de aprendizaje y la evaluación y estimulan al alumno. Estos instrumentos de evaluación, junto a las innumerables herramientas digitales para la evaluación, nos van a permitir construir de forma sólida la fase de evaluación del diseño instruccional de nuestro proyecto digital de aprendizaje. Os animo a que profundicéis en la evaluación para luego implementar la fase de evaluación a vuestro proyecto digital. Adelante con ello. Sonido de enrole. Sonido de enrole. Sonido de enrole. Sampuja. Gracias por ver el video.